Ahí vendrá el córner, le va a pegar a la piota Cándido, tomará Cándido, yo creo que lo ve Juliano Gómez allí, ¿no? El JJ pasa de gol, aquí viene el centro, va al área, golpe de cabeza, viene, gol, amor, de gol, 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 de nacional el centro, vino el primer palo, le pegó Cándido, un centro embelerado, y la Borda para mí, la Borda entró, saltó y ganó con gran pero gran golpe de cabeza, metiendo la pelota contra un palo, y cabeció magníficamente para decretar el tanto a favor del equipo tricolor, un cabezazo fulminante, terrible, inatajable, lejos del alcance del gubermita Kevin Dabson, y la Borda decreta la apertura del score, gran pero gran golpe de cabeza, justicia en el Gran Parque Central, es más nacional y ganó bien. Bueno, se sabe que este, el golero de Penerol es un golero chico que no es muy salidor, pero es una pelota en el área chica, así, no sale, no va a salir, y gana bien, gana bien, gana bien, en altitud, en el choque, medio solo, cabecera, medio, sin incomodidad ninguna, y inatajable igual para Dawson, fue bien, un cabezazo fuerte contra el palo, inatajable para Dawson esta vez. Inatajable, un cabezazo, y es justicia, porque el nacional fue más el primer tiempo, está terminando el primer tiempo, está ganando el nacional 1-0, en forma clara, porque hizo todo para ir ganando, cosa que ahora no está haciendo. Esto es fútbol, el clásico uruguayo, con los dueños de la pelota, a través del 89.5, Viva FM, la radio con vos, punto hoy, en Facebook y en la web, con los relatos de Germán Lecuadar, y los comentarios de José Alberto Barreneche y William Alves, Viva el fútbol. Ojo que viene para Suárez, va a tirar tiró, gol, 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 golazo de la silla del, una bestia, un animal, Ducho Suárez, la dejó picar, y sacó un furibundo disparo, la colgó en el ángulo que lo paraba, voló la meta Kevin Dawson, golazo impresionante, el pistolero, el goleador, la clavo arriba contra el ángulo derecho, como tantas jornadas gloriosas de su histórica carrera futbolera, sacó un remate impresionante, Lucho tremendo, ante el delirio de toda la parcialidad de todo el estadio, que explota de júbilo, golazo de Lucho Suárez, como tanto en su rica carrera futbolística, la clavo arriba y Nacional anota el segundo gol, una distancia inalcanzable para Peñarol, golazo y pico del histórico goleador uruguayo. Bueno, realmente nadie esperaba, porque una jugada que no era de ataque, remató Suárez, golazo al ángulo, realmente nada pudo hacer el golero, quedó parado. Sí, la verdad que sí, primero, lo dejaron recibir, lo dejaron recibir solito, saben bien que el pistolero, el famoso pistolero, lo dejaron recibir y le pega el arco y Dawson, no sé si llega o la deja, la deja o la mira y se la clava contra un palo, no sé. Ahí ni Mazurkevi llegaba, Barneche, fue tremendo latigazo al ángulo, inatajable, ¿no? Fue golazo al ángulo, ¿no? Impresionante cómo remató Suárez. Bueno, la alegría de Lucho Suárez para darle también una alegría realmente impresionante, indescriptible a toda la parcialidad de Nacional en el estadio Parque Central y en todas las partes del país, cada lugar del territorio Nacional donde hay un hincha, ahí está, festejando el hincha, una tricolor, esta victoria, 2 a 0, Beto, inalcanzable ya, ¿eh? Peñarol no puede revertir esto, ni siquiera llegar a empatarlo, Nacional ha liquidado el partido con el 2 a 0. Si 1 a 0 sería difícil, 2 a 0 es más, casi imposible. No, 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 la Quintana es el que bajaba a marcar, bien, la peor también, mira donde estaba la Quintana, la peor también de la punta izquierda, viene para Kevin Méndez, metió el centro Méndez al área, y en Paloma Leo Ramos logró sacar, está en el sentido de Leo Cuelo, va sacando Leo Cuelo, la pelota la saca violentamente el Pumita Rodríguez, la baja con el pecho Cristóforo, se queda con el volón Cristóforo, levanta la vista, la toca, viene, le pegaron a Cristóforo después, dice que no el árbitro, la pelota le queda a la punta izquierda, viene para Ramos, Ramos tocó hacia atrás, va para Vitancur, Vitancur entrega más atrás, la pelota viene derivada para el huevo Lozano, tocó más atrás, Cristóforo le pegó, ¡Gol! 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 Peñarol, Kevin Méndez, Kevin Méndez sacó el remate, mejoró un poquito, Peñarol en esta jugada y con los cambios, la pelota enviado a la punta izquierda, Cristóforo comenzó a tocar, jugó a la punta izquierda, vino para Ramos, hicieron jugar la pelota al borde del área, la evolución a la media luna, y apareció Kevin Méndez, un volante que tiene gol, sacó el remate justo, preciso, pegó en el palo, se metió y se metió de nuevo en el partido, Peñarol, se pone activo el carbonero, ahora pierde 2 a 1, achicó diferencias Peñarol. Bueno, William, una buena jugada de ataque Peñarol, ¿no? No es porque haya terminado el gol, pero había gente en el área tocando la pelota, un buen remate contra el poste, un 2 a 1, bueno, puede cambiar la historia del partido. Bueno, tocaron lo que tenían que tocar, ¿no? Porque salían dos pases, como decíamos hoy todo el primer tiempo, y ahorraba el tercero. Hoy tocaron cuatro pases, creo, desde que arrancó con Cristóforo, llegaron desde la, tocando, ¿no? Desde la punta izquierda a punta derecha, llegaron tocando y la dejó, la sacó libre, Brian Lozano para Kevin Méndez, clavándole contra un palo y una tajale para el golero Peñarol. Sara, presionar Vitancura, Roger, Roger le pega violento, pelotazo arriba, gana bien con golpe de cabeza Agustín de Cervera, toma Nacional de nuevo, pelota al gol del área, viene para Suárez, Suárez tocó para Carvalho, juega del área, atención, le queda Suárez, marca como puede, sacando a Silveira, quedó la pelota del área, va a marcar Rag, atención, le viene dejando Lozano, tirado, colocar, y la pelota tiró, entró, gol, GOOOOOOOL, Camilo, GOOOOOOOL, el Nacional Camilo Cándido, Cándido, sacó el remate, una buena jugada, tricolor recuperado, en la mitad de la cancha, una sucesión de toques, de pasos de primera, y la pelota de gol a área, un jugador que tiene gol, que tiene un juego ofensivo, notable, que rinde mucho más, cuando pisa el área de rebote, que cuando defiende, Camilo Cándido, definió notable, contra un palo, y termina decretando el tercero, que ahora sí, parece bajar el talón, definitivamente el partido, estamos en los 29 y medio, Nacional, anota el tercero, gana Peñarol, 3 a 1, bueno, en una pelota ahí, que quedó media, que no podía sacar la Silveira, intentaba sacar entre rebotes, y rebotes, le queda a Cándido, para sus piernas, menos hábil, pero la patea, bien esquinada, contra un palo, inatajable, así para Kevin Downson, que queda parado, mirando la pelota nuevamente. La tiene Lozano, maniobra con la pelota, para un lado, para el otro, Lozano, que la viene cambiando, la punta izquierda, pasa por afuera, pidiendo Rossi, la pelota que la tiene Boniface, tocó el balón, venía para Lozano, la pierda, pasaba Rossi por afuera, no le dieron el balón, arranca Nacional, se queda con la pelota, siete minutos, pasaba la hora, la cambiaron de frente, para Suárez, marca bien, ubicado el vasquito, Guillermo Garay, ganó con golpe de cabeza, levantó la pelota, dejó un hombre por el camino, que era el colombiano Castro, derivado la pelota, la punta, marca con todo, y pasa de todo, no hay nada, habrá tarjeta amarilla, para Guillermo Garay, a molestar, para Silueira fue, tarjeta amarilla, para Agustín de Silueira, tiro libre. Escritorio del rematador, Antonio J. Abrón, remata local, Don Edmundo, Antonio J. Abrón, rincón 274, entre el Ecuador y Garzón, tiro libre, que va a corresponder, al equipo tricolor, que lo van a tomar, desde la punta izquierda, gana Nacional, por tres tantos, contra una, molestado Agustín de Silueira, tiro libre, que lo va a hacer Nacional, en campo carbonero, siete minutos y medio, pasada la hora. El jugador, tiene mucha energía, porque consume miel, de calidad, de apicola, Mario Arbiza, el Ecuador número mil, el sabor de lo bueno. Toca la pelota, para Suárez, juega la primera, la entregó Carvalho, a la punta izquierda, viene para Castro, se tira con todo, marcando bien, cuando la ha buscado, por la izquierda, el colombiano, marca, barriendo el piso, y jugando la pelota, Máubol, que lo va a tomar Lozano. La estrategia, de la marcación, para aliviarle a Rack, viste que la pasó, a marcar de a Silveira, marcación personal a Suárez, y se libró Rack, pues si no, se le iba a haber fea. Va a pelota, enviada para Suárez, Suárez que entregó, la pelota a la punta, para Lozano, tiró, rebota violentamente, se va a perder al córner, marcaba Guirregaray, córner, que lo va a tomar Nacional, que ganará el clásico, tres a uno, y está bien, gana con justicia, Baraneche, sí, correcta la victoria, pero en los últimos, en segundo tiempo, en los últimos 15 o 20 minutos, Peño no jugó bien, comparando con el primer tiempo. Va a venir el córner, lo va a tomar Zavala, mete el remate a Zavala, contra el arco, atención Nacional, busca el cuarto gol, se cae un jugador de Nacional, pifiaba a Givi Tancur, y la pelota, le viene quedando Kevin Dazos, reclama un penal Suárez, reclama penal Suárez, la pelota le queda, el guarramita Dabson, que devuelve. Es de 1970, en Artigas, óptica de Aranjear, más de 50 años, al servicio de la salud visual de los artigenses, óptica de Aranjear, Berreta 426. Maneja la pelota, por la mitad de la cancha, el equipo Carbonero, pero aunque viene para Lozano, jugó un buen segundo tiempo, Lozano, ha mejorado cuando lo soltaron, lo sacaron de la banda, lo pusieron en enganche, pasó a mejorar, el fútbol de Peñarol, la pelota viene para Vitancur, la controla, va a intentar girar, la pierda Vitancur, roba Peñarol de nuevo, le viene quedando la pelota, por el sector central, la cambia de la izquierda, arranca por el sector izquierdo, ahora Rossi la pierde, devuelve Nacional, un pelotazo largo para Suárez, pelea con el jugador Agustín de Asilueira, que le gana bien, quita a Asilueira, la viene entregando para la Quintana, se viene a la Quintana, mete el pelotazo largo, venía contra el área, el pase venía buscando a Rossi, atención, remate, a la mitad del arco, va quedándose con la pelota, el gubernamental de Roche, apareció con el remate, media distancia Peñarol, y es del portero Roche, con el que está, la jugada del posible penal, cuando marcaba, el juez lo agarró y después se tiró, se tiró Suárez, lo manoteó, y cuando sintió, y después lo largó, y cuando lo largó se tira Suárez, para mí no fue penal. Sí, ahí está, está en el reglamento del juez, creo que el juez es el que mide la fuerza que le efectúan para agarrar la camiseta. Bueno, le queda medio minuto este partido, ganará Nacional Clásico, viene para Sabana, Sabana que le viene entregando fuera del área, Shinera, Shinera que la tocó la punta derecha, viene el remate cruzado, y la pelota enviada cruzada, contra el palo, le pegó Castro, y la pelota se va a perder afuera, se ha salvado Peñarol, estuvo el cuarto tanto, lo tuvo el colombiano Castro. No, más que patear al arco, creo que le hizo un pase, porque, él es izquierdo, le quedó para la pelota derecha, y viste que un izquierdo, con la pierna inhábil, es muy inhábil a veces, ¿no? Saque de arco, que lo va a tomar Peñarol, le quedan 10 segundos, ganará Nacional Clásico, tres tantos contra uno, se confirma lo que se manejaba previamente, el favoritismo tricolor, lo terminó, lo terminó el árbitro, ha ganado Nacional, Nacional ganó el Clásico, derrotando a Peñarol, por tres tantos contra uno, justicido resultado, por el trámite que ha tenido el partido, un primer tiempo, que fue infinitamente superior a Nacional, un segundo tiempo, que mejoró Peñarol, pero ya estaba abajo en el tanteador, y le tornó bastante difícil, poder revertir un panorama, Peñarol pasivo en el primer tiempo, poco combativo, y bueno, y ahí estuvo la dificultad más grande, que tuvo Peñarol, después cuando intentó reaccionar, ya era tarde, la diferencia, estaba plasmada, a favor del equipo tricolor, que a lo largo de los 90 minutos, para mí, gana y gana bien, por tres tantos contra uno, con un golazo, Pedro Suárez, si Germán, dijiste, muchas cosas, tenías razón, un partido, primer tiempo, totalmente, monotonía de Nacional, reflejada todo el campeonato, y Peñarol, que entró un segundo tiempo, con el mismo cuadro, pero con otra actitud, ahí se va a qué, qué significa eso, que está en la mano de los jugadores, la actitud, y la planificación, y el querer ganar, Peñarol, en el primer tiempo, salió como que no quería ganar, como que vamos a esperar, vamos a ver lo que nos hace, yo creo que Peñarol salió asustado, ¿qué crees que le diga? Sí, lo que yo te decía, le quemaba la pelota, Peñarol salió asustado, si Peñarol salía, no salió a combatir el partido, no, le quemaba la pelota a los jugadores, le quemaba, no, ¿cómo no? según los tiempos pudo, según los tiempos, Peñarol fue más combativo, ganó la mitad de la cancha, muchas veces, la final jugó a discreción, la final jugó a discreción, se floreó, parecía una práctica, y ahora al final, ¿cómo dijiste vos? ¿no? ¿debía haber salido Kevin Méndez? Cuando reaccionó, ¿qué hace el gol Kevin Méndez? Lo saca, no, 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 pero Peñarol atacó en el segundo tiempo, y no le hicieron seis, no le hicieron seis, bueno, pero, a ver, puede haber tomado seis, pero Peñarol tenía que salir igual, porque el resultado lo obligaba, Peñarol, hoy el empate no le servía, Peñarol tenía que ganar, fue poco vicioso en el primer tiempo, lo respetó demasiado Nacional, yo no digo que salga regalado Márquez, atacar y a jugar los diez arriba, con cierta precaución, pero con poco más de afán ofensivo, Peñarol, Beto, en el primer tiempo, no, no pateó un tiro largo, bueno, yo voy a dejar por el comentario, Beto de William, yo me despido, ganó Nacional y ganó bien, se confirma la superioridad, que llegaba a este partido Nacional, fue más Nacional, es más que Peñarol, es futbolísticamente superior, lo dejó demostrado hoy, pero con la complicidad en el primer tiempo, de un Peñarol que regaló 45 minutos.